hola amigos y amigas buenos días saludamos aquí desde la cabecera municipal de concepción tutuapa y aquí estamos aquí a un costado al lado de llano grande una aldea más cercana del municipio así se ve la naturaleza hoy en el mes de julio dos mil veintitrés mira nomás cómo está el ambiente el clima mira el ganado está feliz súper feliz comiendo su comida mira todo el basura el basura la basura mira toda la basura que está ahí el cementerio y todo esto estas cosas y estos lugares una nomás es un parqueo y así entonces también aquí saludamos para todos ustedes este es un post de momento de recuerdos inolvidables para todos aquellos amigos que están en los eeuu de norteamérica posiblemente vinieron a estudiar oa a ver a documentar documentos en la municipalidad quizá hace más 5 hace 5 años 10 años o más de 20 años hay amigos que ya llevan tiempos estando allá y ya tienen familia bueno es normal verdad ya cada persona con su mentalidad propia para poder pensar la vida pero bueno y llevando recuerdos entonces para todos ustedes así va el crecimiento de las casas de la construcción nuevas familias aquí en la en la cercanía de concepción tutuapa saludos entonces para todos cuídense mucho sólo es un vídeo de de recuerdos inolvidables bendiciones para todos en sus trabajos en su hogar en su familia y sobre todo bendiciones de dios con ustedes nos veremos el próximo vídeo